Goria es una estudiante becada de una escuela privada. Ella se hace amiga de Hanna, una alumna recién llegada. Hanna le pide consejos, porque es nueva, y Goria le dice que tenga cuidado con el grupo de F4, el grupo más influyente de la escuela, y le cuenta sobre su juego. El juego comienza cuando una tarjeta roja le es dada a un estudiante, que ha molestado a F4. El estudiante será el objetivo de toda la escuela, todo se hará sutil y fuera de cámaras, para que no haya ninguna prueba de lo sucedido. Ningún maestro se atreverá a meterse, ni siquiera el director. Al final del juego, la víctima es llevada a un estadio abandonado, donde el alumno será humillado, frente a F4. Goria lleva a Hanna a presenciar el espectáculo, ahí mira como un estudiante es acosado por querer revelar el juego. Ella observa esto, con decepción, y se roba la mirada de uno de los integrantes de F4, quien parece estar aburrido del juego. Goria va a gritar sus frustraciones al techo de la escuela, diciendo que la escuela esconde lo que sucede, y F4 solo se creen geniales, pero en realidad lastiman a los demás. Lo que Goria no sabía, es que un miembro de F4, escuchó todo lo que dijo, ya que estaba durmiendo ahí. Goria, va a trabajar después de la escuela, en una florería, ahí también trabaja su mejor amiga, Canning. Ella le pregunta a Goria, porque está desanimada, y Goria le vuelve a contar, sobre la tarjeta roja y el grupo de F4. Su jefe, Gawao, cree que no es verdad, debido a que F4 están conformados por Taim, el apuesto heredero del grupo Perame, la empresa inmobiliaria más grande de Tailandia. Es bueno en los deportes, y un buen estudiante, pero paga por tener buenas notas. Amy, miembro de una familia, que es propietaria de lugares de entretenimiento y espacios para eventos, pero también se dice, que su familia hace negocios con el bajo mundo. Kevin, heredero de una familia, de funcionarios gubernamentales de alto nivel, y miembro de una de las familias más antiguas de Tailandia, que en realidad es un playboy. Y por último, Ren, heredero del hospital más importante de Tailandia, un chico guapo, tranquilo y misterioso, que parece no encajar del todo, con F4. En la escuela, Goria ve un video de Mira, su ídolo, ya que, por ella, decidió inscribirse a esa escuela. Ahora, se siente decepcionada de haberlo hecho, porque siente que se ha convertido en un seguidor más de F4. Hanna va a almorzar con ella, y le agradece haberle advertido del juego de F4. Goria, le propone, enfocarse solo en estudiar, para que se mantengan seguras hasta la graduación, debido a que, no quiere ningún problema con F4. Y Hanna, acepta. Por accidente, Hanna, tira su comida, en los zapatos de Taim. Ella intenta disculparse, diciendo que le comprará un par nuevo, pero él se niega. Dice que solo puede perdonarla, si lame sus zapatos, hasta dejarlos limpios. Goria, no puede soportar más la escena, por lo que decide intervenir. Le dice, a Taim, que es demasiado, ya que solo fue un accidente, y perdone a Hanna. Taim pregunta que, si le está dando órdenes, pero acepta perdonar a Hanna. Y se va junto a su grupo. Poco después, Goria recibe la tarjeta roja, y se convierte en el objetivo de toda la escuela. Goria corre a su salón de clases, y pide permiso, para ir a la enfermería. Pronto su ubicación es revelada, y ella escapa de ahí. Se encuentra con Hanna, pero ella huye de Goria. Goria empieza a ser molestada. Primero le arrojan pelotas, luego le tiran agua sucia. Ella busca refugio en la azotea de la escuela, donde vuelve a desahogarse gritando. Es sorprendida por Ren, quien se encontraba ahí, él le ofrece algo para secarse, pero Goria lo rechaza e intenta irse. Ren la detiene y esconde, porque habían ido a buscarla hasta allá. Luego, él se va, y Goria encuentra un dibujo, de ella gritando, que había hecho Ren. Ren vuelve a salvarla poco después, pues un grupo de estudiantes la había capturado, por órdenes de Taim, y habían comenzado a rasgarle la ropa. Ren la ayuda a escapar, ahuyentando a los chicos, provocando que los rociadores de agua se activen. Taim castiga a los estudiantes, porque éstos no pudieron deshacerse de Goria, Emi e I. Kevin lo detienen, y concuerdan que Taim fue muy lejos al darle la tarjeta roja a una chica, ya que es la primera vez que lo hace. Su madre, Rosain, habla con él durante la cena, dejándole en claro que, si no puede controlar su escuela, no puede controlar nada. Los padres de Goria están muy preocupados por ella, pues se encuentra muy desanimada. Para intentar animarla, su madre se gasta todos sus ahorros en unos nuevos zapatos. Ella les agradece, y su hermano les dibuja un par de estrellas, para que Goria no los pierda. Al día siguiente, en la escuela, le roban un zapato a Goria. Goria los persigue hasta el estadio abandonado, donde Taim se encontraba esperándola. Él toma su zapato, diciendo que es basura, y luego comienza a romperlo, luego lo tira a la basura. Goria lo saca de la basura, y se pone el zapato, para patear a Taim, tirándolo al suelo. Se sube sobre él, y le dice que, de ahora en adelante, nunca se va a rendir ante él. Y todos se sorprenden. A la mañana siguiente, Goria es capturada, por órdenes de Taim. Sus sirvientes la visten, con ropa cara, y joyas. Taim, le dice que todo eso será suyo, si se disculpa con él ante todos. Goria, se niega, y vuelve a la escuela, donde sigue siendo molestada por sus compañeros. Van nuevamente a la azotea, donde vuelve a desahogarse, y encontrarse con Ren. Comienzan a hablar, Goria le agradece por las veces que la ayudó. En el trabajo, habla con su mejor amiga, la cual le cuenta sobre su primer beso, y lo especial que debe ser. Al salir de la florería, se encuentra con Hanna, ella se disculpa con Goria, por lo que pasó en la escuela. Goria, acepta mientras toma leche de soya, y vuelven a ser amigas. Por la noche, se encuentra con Ren, por casualidad. Ella se acerca a hablar con él, sobre Mira, su ídolo. Goria, tenía una mancha de leche de soya, en la cara, por lo que Ren, se inclinó para limpiarla. Goria, se avergüenza, y se va corriendo. Taim, observa todo esto desde lejos. Un día después, en la escuela, Hanna, recibe la tarjeta roja, y es llevada al estadio abandonado. Goria, al darse cuenta, corre hacia allá a ayudarla. Taim, le dice a Goria, que debe raparse, a cambio de perdonar a Hanna. Ren, llega a tiempo, y salva a Goria. Goria, cuando vuelve a la escuela, las chicas que la molestaban, se disculpan con ella, y la invitan a una fiesta, donde la anfitriona es Mira. Ella rechaza la invitación, pues no tiene ropa formal, pero le dicen que, puede llevar lo que quiera, ya que no es una fiesta de etiqueta. Goria, se presenta a la fiesta, llevando ropa casual. Al llegar, se percata de que, fue engañada, debido a que todos vestían formales. Cuando intenta irse, el grupo de F4 llega a la fiesta. Goria, es confundida, por un mesero, por uno de los invitados. Las chicas, que la invitaron a la fiesta, no tardan en burlarse de ella por esto. Mira, se acerca a ayudarla, humillando a las chicas, y llevando a Goria con ella. Momentos después, Goria baja junto a Mira, robándose la mirada de todos. Ren, la halaga, Taim, se molesta por esto, y comienza una discusión con él. Goria, intenta separarlos, empujando a Taim, por accidente cae encima de él, y termina besándolo. Taim, queda en Chuk luego del beso. Mira y Ren, discuten, pues Mira, se irá a Francia a estudiar. Goria, observa esto, dándose cuenta que, Ren, está enamorado de Mira. En la mañana, cuando Goria toma el autobús, se sorprende, pues se encuentra con Taim ahí. Goria, intenta bajarse, pero Taim no la deja. Cuando el autobús se detiene, Goria escapa de Taim, y se encuentra con la hermana de este, Tia, la cual le da una patada para detenerlo. Tia, hace que su conductor, lleve a la escuela a Goria. Goria está preocupada, por Ren, ya que está triste, porque Mira, se irá. Ella va a hablar con Mira, y le pide que se quede. Ren, observa esta escena desde lejos. Poco después, le reclama a Goria, por hablar con Mira. Ella le dice, que al menos debería intentar hacer algo, antes de dejar que se vaya, la persona de la que está enamorado. Cuando Mira, está por irse de Tailandia, Ren le cuenta a su grupo, y a Goria, que se irá con ella. Antes de irse, arregla las cosas con Taim. Mientras Goria y Hannah almorzaban en la escuela, Taim invita públicamente a Goria a una cita. Ella sale con su mejor amiga, Kanin, ese día, ya que cree que se trata de una broma. Durante su salida, comienza a llover, ella se siente culpable, y va corriendo al lugar donde la citó Taim. Ahí se encuentra con él, esperando por ella, bajo la lluvia. Él está molesto con ella, por hacerlo esperar, pero rápidamente arreglan las cosas. Goria invita a Taim a cenar, él escoge un restaurante caro, y ella se lo lleva a hablar a una escalera. La puerta se cierra, quedando encerrados. A Taim le da fiebre, pues estuvo esperando mucho tiempo bajo la lluvia. Goria cuida de él. Por la mañana, Taim deja a Goria en casa. Al entrar, su familia le cuenta que está muy endeudada, y necesitan pagar lo más pronto posible. Goria ofrece ayudar a pagar las deudas, y comienza un nuevo trabajo, como acompañante de noche. En la escuela, Hannah le reclama a Goria, porque había salido con Taim. Este llega, poco tiempo después, y anuncia su relación con Goria, anulando así su tarjeta roja. Las fotos de Goria, de su trabajo como acompañante, son difundidas en la escuela. Taim pelea con ella. Kevin y Emi observan esto a lo lejos, y se dan cuenta que hay algo raro detrás de todo el asunto. Taim se emborracha en un bar, y Hannah se lo lleva a un hotel. Ahí, ella utiliza el teléfono de Taim, para volver a ponerle la tarjeta roja a Goria. Pues Hannah fue quien difundió las fotos de Goria. Taim intenta escapar de Hannah, la cual le confiesa que ha estado enamorada de él desde la primaria. Él le cuenta, sus sentimientos hacia Goria, y se va de ahí. Taim, se apresura a llegar a la escuela, pues Goria, estaba siendo intimidada nuevamente. Taim, la rescata, y la lleva a su casa. Ahí cuida de ella, y cura sus heridas. Ren vuelve de Francia, y nota un cambio en Goria. Taim, le regala un teléfono a Goria, pues no había podido contactarla, debido a que su teléfono no funciona. Él le pide una cita, y Goria acepta, solo si es una cita doble, con Canning, y su novio. Por la noche, Goria y Ren, se encuentran. Ella, le pregunta a Ren, sobre su estancia en París. Ren no le da una respuesta clara. Cuando Goria, está a punto de irse, se le cae el teléfono. Ren lo recoge, y se lo lleva con él. Taim, le pide ayuda a Ren, porque no sabe qué ponerse para la cita. Ahí, se encuentra con el teléfono, de Goria. Durante la cita, Taim, le pregunta a Goria, sobre el teléfono, preguntándole, si se encontraba con alguien cuando lo perdió. Ella dice que no, y Taim, no le devuelve el celular. La cita termina mal, debido a que, Taim, golpea al novio de Canning, por hablar mal de Goria. Ella, se enfada con Taim, y terminan discutiendo. Goria, va a consolar a Ren, ya que se entera, que Mira encontró el amor en Francia. Ellos se abrazan, y Taim, observa a lo lejos, y se molesta al ver esto. Decide echar a Ren, de F4. Roselyn, le dice a Taim, que deje de ver a Goria, pues solo le traerá problemas. Goria y Ren, tienen una cita, en la cual, Goria no puede dejar de hablar de Taim. En el lugar de la cita, se encuentran con el novio de Canning, engañando a esta con otra chica, y Goria, entiende la razón, por la cual Taim, había golpeado al novio de Canning. Ren, se da cuenta que, Goria y Taim, están muy enamorados, pero ninguno lo va a aceptar. Por lo que, cita a Taim al estadio, donde inicia una pelea con él, para que acepte sus sentimientos por Goria. Ren, logra su cometido. Goria y Taim, se reúnen, y confiesan sus sentimientos mutuos. Taim, le dice que va a cambiar, y cierra el estadio para siempre. Al volver a casa, se encuentra con Roselyn, la cual le ofrece dinero, para que deje a Taim. Goria rechaza la oferta, y la echa de su casa. Roselyn, cierra la empresa, donde trabaja el padre de Goria. Taim, le reclama, y compra la casa vecina a la de Goria, mudándose ahí. Durante la fiesta, de cumpleaños de Taim, Goria, se encuentra con Roselyn, la cual sigue sin aceptar, la relación de su hijo, con Goria. Goria, le dice, que seguirá con Taim, y no se echará atrás. En la fiesta, Roselyn, anuncia el compromiso de Taim, con Lita, que es hija de una renombrada familia. Taim, intenta escapar con Goria, sin embargo, la confunde con Lita, y termina yéndose con ella. En la escuela, Goria, ve desde la azotea, como Lita, entra a la escuela por la fuerza. Ella, la ayuda a esconderse, en el laboratorio, de las personas que la buscaban. Lita, se disculpa con Goria, por lo sucedido en la fiesta de Taim. Al llegar a casa, encuentra a Taim, comiendo con su hermano, por lo que aprovecha, para darle un regalo que le hizo. En ese momento, por la televisión, empieza a sonar la noticia, sobre la salud de un importante empresario tailandés. Poco después, se anuncia su muerte. Goria, acompaña a Taim al funeral, ahí se da cuenta, de las diferencias que existen, entre ella y Taim. Luego del funeral, Lita y Goria, se reúnen. Lita le habla sobre el amor. Goria dice que, no debe casarse con alguien a quien no ama. Lita, le confiesa, que se ha enamorado de Taim. A la mañana siguiente, Taim y Goria, almuerzan juntos. Goria, le dice que, él y Lita, hacen una buena pareja. Taim, se enfada y la lleva afuera, para hablar. Goria, le pide rendirse, y que vaya junto a Lita. Taim, se molesta aún más, y le dice. Que está arruinando las cosas, por las diferencias que creen que existen entre ellos. Y Goria, deja que los hombres de Rosaline, se lo lleven. Por la noche, Taim y Lita, se encuentran, y hacen oficial su relación, en todos lados. Goria, vuelve a ser molestada, en la escuela nuevamente. Su amigo, Tulli, la defiende. El día del baile, Goria, vuelve a recibir la tarjeta roja. F4, sospechan de Tulli, ya que les parece extraño. Kevin y Emié, investigan a Tulli, y Ren va a ayudar a Goria. Ren, descubre que el culpable, de darle la tarjeta roja a Goria, es Tulli. Él llama a Kevin y Emié, para contarles. Pero Tulli y su grupo, lo emboscan, y se llevan a Goria. Tulli, le toma una foto, atada a Goria, y se la envía a Taim. Él, no duda en dejar, a Lita sola en el baile, para ir a rescatar a Goria. Cuando llega, es golpeado por Tulli y su grupo, los cuales casi lo matan. Goria, logra desatarse, y se interpone, antes de que algo más pase. Días después, despierta en el hospital. Goria, busca a Taim al instante. Al llegar a su habitación, F4 están ahí, al lado del cuerpo de Taim, cubierto con una sábana blanca. Goria, llora sobre su cuerpo, y le confiesa estar enamorada de él. Goria, se da cuenta, que Taim si está vivo, y solo la estaban molestando. Taim, se disculpa con las personas, a las que le hizo daño. Tulli, no lo perdona, le dice que publicará el video, donde Taim confiesa todo lo que ha hecho. Taim, le quita el teléfono, y él mismo publica el video, debido a que, va a aceptar todas las consecuencias de sus actos. Taim, captura a Goria, porque quiere pasar tiempo con ella, antes de que lo encarcelen por sus actos. Gracias a una nota de voz, de Tulli, se enteran, que el video se subió a una cuenta privada. Tulli, se disculpa, y perdona a Taim. Por la noche, Taim le pide a Goria, ser pareja oficialmente. Ella le recuerda, que está comprometido con Lita, pero acepta esperarlo. Goria y Taim, juegan en la habitación cuando Lita entra, la cual comienza a sospechar de ellos, la empleada Yu. Le dice que Goria, es la nueva sirvienta. Goria y Taim, hablan sobre cómo cancelar el compromiso de Lita y Taim. Ella entra a la habitación, y se da cuenta de su relación. Lita dice, que Roselin autorizó, su estancia en la mansión, para conocer mejor a Taim. Lita, le ordena a Goria, llevar sus maletas. Taim se enoja por esto, y comienza una discusión con Lita. Ella, se da cuenta, que Taim, está muy enamorado de Goria. Lita, se encuentra con sus padres, y con Taim, ella cancela su compromiso. Lita, se disculpa con Goria, en un video. Ren, Kevin, y Emiye, capturan a Goria, y la llevan junto a Taim. Y al fin, ella acepta ser su novia. Todos están bien ahora, Goria, le da su primer beso real, a Taim. Cuando Goria, va de camino a casa, Ren intenta distraerla, para que no llegue a su casa. Ella se lo quita de encima, y al llegar, encuentra su casa siendo destruida por gente, que envió Roselin. Kenning, recibe una llamada de su padre, el cual le cuenta, que ha sido despedido. La florería está siendo atacada, y a Taim, le han cancelado las tarjetas de crédito. Goria, va a hablar con Roselin, para arreglar la situación, y llegan así a un acuerdo. Ella, termina su relación con Taim, y días después, desaparece junto a su familia. Ren, la comienza a buscar, y descubre que, se ha ido a vivir, junto a su familia, a una provincia donde son granjeros. Él, le cuenta a Taim, que ha encontrado a Goria, pero a Taim, ya no le importa, pues su madre, le ha metido muchas ideas. Ren, va en busca de Goria, y ayuda a su familia, pagando la deuda que tenían. Él, le propone matrimonio a Goria. Ella, lo rechaza, y Ren, le cuenta, como la madre de Taim, le ha lavado el cerebro a este, y la ha engañado a ella. Kevin y Emi, hablan con Taim, e intentan que se dé cuenta, de todo lo que ha hecho su madre. Ellos, consiguen que se ponga en contra de ella, y que así, pueda salvar su empresa. Goria, ve todo esto desde el teléfono, y decide volver por Taim. Taim, llega tarde, a una reunión de la empresa. Él, sugiere una nueva forma de llevar la empresa, ya que, Roselyn, no lo había estado haciendo bien. Los demás inversores, aceptan su propuesta. Taim, lee un mensaje de Kevin, donde le dice, que Goria ha llegado. Él corre a buscarla, pero en el pasillo, ve a un hombre sospechoso, al cual reconoce, como uno de los proveedores, que despidió su madre. Roselyn, sale de la reunión, y el hombre intenta atacarla. Sin embargo, Taim, se interpone entre ellos, cayendo hacia el suelo, y golpeándose la cabeza. Al llevarlo al hospital, el médico les dice, que tiene graves daños cerebrales. Algunos días después, Taim despierta, pero no recuerda más a Goria, ya que ha perdido cuatro años de sus recuerdos. Roselyn, no pierde el tiempo, y vuelve a lavarle el cerebro a Taim, para que sea el hijo, que siempre quiso. Los chicos de F4, la ayudan a entrar a la habitación de Taim, para que éste recupere su memoria. Esto no tiene ningún resultado, y poco después, Roselyn la descubre, y echa de su casa. Terminan discutiendo, Goria, le dice a Roselyn, que ella no ama a su hijo, y ésta la bofetea. Goria, espera afuera de la casa, mientras comienza a llover. Roselyn, va hacia donde Goria, y le pregunta el porqué de aún no irse. Goria, le cuenta que, el sueño de Taim es ser feliz. Poco después, Taim aparece, y niega todo lo que ha dicho Goria, y le dice que se vaya. Goria, se rinde, y cuando se está yendo, Taim recoge el collar, que le había regalado, y comienza a recuperar sus recuerdos. Roselyn, hace que abran las puertas, y Taim corre por Goria. Tras recuperar su memoria, se toman una foto juntos, y la publican. Todos lo celebran. Taim se va a Estados Unidos, luego de ese día, y Goria vuelve a la escuela. Poco después, es el día del baile de graduación. Goria, termina teniendo problemas con su familia, y llega cuando termina el baile. Está triste por esto, y se sienta en el suelo, donde encuentra una tarjeta roja, que le indica que busque más pistas, las cuales la llevan al antiguo estadio. Ahí Taim, le había hecho una fiesta, de graduación solo para ella. Después del baile, Emi, los invita a jugar, 10 segundos en el paraíso. Goria y Taim, se besan, mientras escucha la cuenta regresiva de fondo. Así termina esta historia.